En un instante perdí tu amor y hoy comprendo lo que tú eres pensando en ti. Nuestro amor y el cruel dolor que yo sentí. Le, 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 y no tenerte para darte todo mi cariño. En un instante perdí tu amor y el cruel dolor que yo sentí. Le, 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 y no tenerte para darte todo mi cariño. Eres tu amor, tu paisaje en mi mente eres tú. En la soledad de mi corazón recuerdo yo momentos tan tristes. Tu pelo, tu voz, tu modo de hablar son cosas tan tristes me hacen llorar. Le, 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 y no tenerte para darte todo mi cariño. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Gracias por ver el video.